Cicerone es una presentación de Turismo, el arte de pasarla bien En otoño salí a disfrutar tu país Uruguay Natural Ministerio de Turismo Macromercado Cuanto más compras, menos pagás Amigos, continuamos en Punta Gana en este magnífico país como es República Dominicana que es un destino por excelencia en donde combina espectaculares resorts con un entorno natural bellísimo que nos permite disfrutar de paseos y experiencias inolvidables que seguimos compartiendo junto a ustedes Bueno, esta es la playa privada de Juanillo es parte de los 50 kilómetros de playa de Punta Gana como les comentaba en alguna otra ocasión Punta Gana realmente combina un desarrollo estructural turístico muy importante en un ambiente y un entorno privilegiado esta característica de playas con aguas transparentes permiten también junto a la extensión de arenas doradas y la extensión de la ciudad de Juanillo como ustedes pueden ver aún las extensiones son muy importantes y tenemos muchas opciones para disfrutar y disfrutar muy bien en este caso somos parte de este circuito de Juanillo VIP y nos vamos a disfrutar de una gastronomía excelente en un lugar realmente atractivo como pueden ver son muchas opciones pero una recomendación para todos esos que les gusta y disfrutan de navegar por obviamente estas impresionantes playas es justamente hacer algo de snorque en las aguas tropicales o simplemente también relajarse en sus instalaciones de playa es parte de lo que es la propuesta que ofrece este magnífico destino continuamos disfrutando de Punta Cana en este caso estamos en Cap Cana en pro de un muy buen viaje Ángel gracias por recibirnos ustedes son una operadora que tiene una multiplicidad de actividades aquí y en este caso contame que voy a descubrir en este viaje puntual que vamos a hacer a partir de este momento perfecto, mira en el día de hoy ustedes van a disfrutar primero de lo que es todas las instalaciones de Cap Cana dentro de Cap Cana existe lo que es Skate Park y nosotros tenemos la concesión de operar todas las atracciones ya sean de aventura, de mar, deportivas o de cualquier índole de ocio y Cap Cana que está muy cerca también de todos los principales hoteles y centros turísticos debemos de estar a no menos de 15, 10 kilómetros de los hoteles de la zona estamos estratégicamente ubicados y esto es una zona privilegiada si definitivamente aparte con servicios es un lugar muy lindo para disfrutar y de aquí en más contame todas las opciones que podemos ofrecerle a aquel turista que llega que básicamente bueno tiene la opción con Vacaciones Barceló de adquirir los productos que ustedes tienen y en este caso nosotros también lo estamos haciendo correcto, bueno a través de Vacaciones Barceló pueden adquirir cualquiera de los productos de Skate Park y tenemos actualmente 11 atracciones entre ellas la que ustedes van a hacer hoy que es Juanillo VIP las atracciones que tenemos son una de las más icónicas es el Hoyo Azul Eco Tour que está incluida dentro del paquete que ustedes van a hacer hoy de igual manera una de las excursiones más populares que tenemos es el Seaplane Echo Adventure la tirolesa correcto en el parque también contamos con lo que es el cenote indígena de la sonda que es un cenote que está dentro de una cueva tenemos la expedición a la cueva Iwabonita contamos con el Waterfall Expedition que es un safari que va hasta una cascada y también va hacia una parte preciosa en los acantilados tenemos lo que es la excursión a caballos tenemos un rancho de caballos precioso tenemos en el parque de igual manera el encuentro con los animales exóticos que tenemos allá y contamos también con una gran recepción con tiendas con un restaurante tipo buffet ustedes van a tener la ventaja de que van a almorzar en un restaurante que tenemos justamente en la playa ya pueden degustar una comida que más adelante la vas a ver te la dejo de sorpresa si, déjame esa sorpresa yo me quiero sorprender porque cada cosa que hago con vacaciones a Barcelona más me sorprende y así que digo quiero seguir de sorpresa a sorpresa pero lo que si le podemos decir que no es una sorpresa es que es una cosa que se coordina bien que se cumple en horas que tiene preestablecido un costo que no tiene variantes y no son poca cosa para aquel turista que viene del exterior correcto bueno Miguel gracias por recibirnos y gracias por atendernos y nosotros lamentamos que tu te quedes trabajando nosotros nos vamos de vacaciones y ya comenzamos de Cap Cana nos vamos a disfrutar de Juanillo VIP una propuesta turística de alta calidad para disfrute total sol, playa, gastronomía y mucho más que vamos a compartir a partir de este momento con todos ustedes bueno y comenzamos a disfrutar de esta magnífica excursión y Neidy es nuestra infricción en este caso representante de vacaciones Barceló y realmente esta es una propuesta VIP que vale la pena porque digo es una de las excursiones más completas con náutica, gastronomía y playa exactamente como vimos en un inicio esta excursión embarca en la Marina de Casa de Campo una zona muy exclusiva y como pudieron ver muy hermosa luego cuando llegamos al barco van a encontrar la bienvenida con una copa de sidra también pueden encontrar bocadillos como sándwich frutas también tenemos bebida incluida todo esto está incluido en lo que es la excursión ahora estamos haciendo la parte del snorkeling que se hace en un área de corales muy hermosa acá también en la zona de Capcana realmente es una excursión extensa pero muy disfrutable porque en realidad tiene unas cuantas horas salimos antes de las 8 de la mañana del hotel pero llegamos inmediatamente hacia la Marina o sea es muy rápida y después de allí en más todo el tiempo disfrute exactamente la excursión tiene aproximadamente unas 8 horas de duración pero en la excursión vamos a hacer diferentes actividades como son el snorkeling vamos a ir a Hoyo Azul que bueno se lo dejaremos para luego para que vean lo hermoso que es el lugar bueno así que vamos a seguir recorriendo comenzamos temprano en la mañana a disfrutar de este lugar y realmente compartirlo con ustedes un disfrute enorme yo me voy a hacer snorkeling ya ya llegó el momento de la piscina natural así que ahí vamos muchos motivos de consulta que hemos recibido en la clínica capilea es sobre un rejuvenecimiento del rostro asociado a una recuperación capilar estos procedimientos se pueden hacer juntos es más el microimplante capilar con la técnica que hacemos nosotros que es el microimplante técnica fue que es la técnica pelo a pelo logra de forma indirecta un rejuvenecimiento del rostro ya que logra una recuperación a nivel del cuero cabelludo si devolviendo la naturalidad a esta zona así como también devolviendo una implantación pilosa a nivel de lo que es la zona frontal muchas veces el rostro de esta forma queda acortado y queda un rejuvenecimiento indirecto el lifting facial lo que hace es reposicionar las partes blandas del tercio superior del rostro del tercio medio del tercio inferior así que muchas veces estos procedimientos combinados tanto del microimplante capilar como de un lifting facial completo logra un resultado final muy satisfactorio logrando entonces tocar los diferentes puntos del rostro así que si tenés dudas te gustaría ver y evaluar qué tipo de tratamiento ofrecemos agenda tu consulta en Capilea Uruguay soy Gabriela Novilio directora médica de Capilea de Capilea Novilio